Suscríbete a nuestro boletín, las controversias no se hacen esperar. Hace apenas un día que la primera dama Melania Trump se puso un jaquete con un letrero que decía I really don't care, though, realmente no me importa, y a ti, palabras que dejaron boquiabiertos y llenos de indignación a millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Hoy los ojos están puestos en Shakira y todo por una de las prendas incluidas en la colección que se creó en honor a su tour mundial. Resulta que para su Eldorado Tour, tal y como lo hacen muchos otros artistas, la cantante colombiana lanzó junto a los organizadores del tour una colección de prendas para que los fans las puedan comprar cuando vayan a los conciertos o online en la página oficial de Shakira y dentro de esas piezas se incluyó un collar con un símbolo que tiene un gran parecido a un símbolo de los nazis. Esto desató Ira y un mar de comentarios negativos hacia la cantante. Sin embargo, las piezas son diseñadas y puestas a la venta por Life Nation, la compañía encargada de producir el tour mundial de la artista. Por lo tanto, ellos mismos quitaron el collar de la página de la cantante y enviaron un mensaje disculpándose. El diseño collar que diseñamos para la colección de Eldorado Tour de Shakira estaba basado en Inmachis pre-colombinas expresó la compañía Life Nation en Twitter. Pero como algunos fanáticos expresaron su preocupación por un diseño que tiene una resemblanza sin intención de una imagen neo-nazi, sinceramente nos disculpamos por la similitud y hemos sacado la pieza de la colección del tour. El emblema que aparecía en el collar es el sol negro. Según Bento, el sito web que descubrió la similitud, este era un símbolo que estaba en los mosaicos del castillo de Wevelsburg, en Alemania Occidental, y que fue la base de ideológica de Heinrich Himmler, líder del partido nazi, fundador del servicio secreto paréntesis que abre SS paréntesis que cierra y uno de los responsables directos del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora la cantante no se ha pronunciado al respecto. ¡Suscríbete al canal!